Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rugue si se la entierra Mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de las que no tengo, mas que el polvo del camino Cacao, que puedo hacer, me quedo o me voy, yo me quedo a suero con tierra Mi tierra, mi tierra tiene naranjos, y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de las que no tengo, yo si quieres te lo digo Cacao Rico Cacao Rico Venenosa Dime de qué tierra vengo, dímelo tú buen amigo Tierra de la que no tengo, ven cantala conmigo Ven y cantala conmigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más mamo, mucho mamo Y que vive el merengue A verano como el burro de Chucho Jajaja Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino